¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la edición al mediodía de Costa Rica Noticias. José David Pérez le saluda, le da la más cordial bienvenida y gracias por acompañarnos en 13 Costa Rica Televisión en 101.5 Costa Rica Radio y por supuesto también a través de nuestras diferentes plataformas tanto en Facebook como en Twitter y nos puede encontrar como arroba sin ar noticias para que usted se mantenga informado e informada con todo el acontecer nacional e internacional. Vamos de inmediato a repasar nuestros titulares. Centro Nacional de Rehabilitación mantiene en sus instalaciones a cuatro pacientes con COVID-19. Con números en rojo, la Caja Costarricense de Seguro Social urgió al gobierno hacer un plan para afrontar la crisis financiera de la entidad. Amcham propone al gobierno reactivar la economía en medio de la pandemia. Vecinos de Paso Canoas se niegan a la creación del Centro para Migrantes. China aumentó en 30 millones el aporte a la OMS. Iniciamos con información y precisamente para detallar lo que ocurre hasta este miércoles en el tema del COVID-19 y los datos que se arrojaron a partir del 22 de abril. Casos positivos, 681 casos confirmados. Además, hubo 12 nuevos casos, 5 más que el martes. Reitero, esta información es nada más para contextualizar lo que ocurrió hasta el cierre en la información de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud y de las autoridades de nuestro país en referencia al COVID-19. Así que 681 casos y hubo 12 casos nuevos, 5 más que el día martes. Esta información se estará actualizando en la conferencia de prensa de hoy por parte de las autoridades de gobierno y de salud de nuestro país en el referencia más bien al COVID-19 y lo que ocurra en horas de la tarde, que también estaremos analizando, por supuesto, en la edición estelar de Costa Rica Noticias a las 7 de la noche. La caja costarricense del Seguro Social le puso rostro humano a la sexta muerte por el COVID-19 en el país. La entidad reconoció en sus redes sociales la labor del médico Reinaldo Albernaz Jaramillo. Reinaldo Albernaz Jaramillo fue un médico afanable, abnegado y que estuvo siempre dispuesto a ayudar a ir más allá de sus obligaciones. El galeano de 54 años era jefe del servicio de ginecología del Hospital San Rafael de la Juela y este 20 de abril se convirtió en la sexta víctima del COVID-19 en Costa Rica. Albernaz, un cubano nacionalizado costarricense, es también el primer funcionario de salud de la caja que fallece afectado por el virus. Este martes la caja costarricense del Seguro Social le rindió un homenaje en medio del dolor que supone la pérdida tanto para sus familiares como para sus compañeros y la institución. Su luz se apagó tras una batalla feroz de 45 días, no solo contra el virus SARS-CoV-2, que entró a su cuerpo y le enfermó de COVID-19, sino contra la intolerancia de muchos que sin conocerlo le juzgaron que sin nunca haber compartido un hola o un adiós con él le habían sentenciado desde que se anunció más entre rumores y filtraciones que el Reinaldo era el primer costarricense en ser positivo por esta enfermedad en el país a que el 6 de marzo pasado expuso la caja costarricense del Seguro Social en su red social el martes. Él fue llamado al paciente cero por ser el primer costarricense con el nuevo coronavirus y su red de contagio alcanzó a más de 81 personas. Muchos de estos eran funcionarios compañeros del hospital. Un ser humano comprometido estaba decidido a hacer muchísimos ajustes y cambios en su servicio para que funcionara mejor, para que fuera más productivo. Teníamos muchísimos proyectos para implementar próximamente. Al principio es indignante cómo la sociedad injustamente hace un criterio, un juicio de valor y lo reproduce de forma subjetiva. El hecho de que uno sea médico no quiere decir que uno sea divino. El doctor jamás, nunca imaginó lo que estaba pasando. Albernas no es el primer médico que muere por COVID-19 en Costa Rica. El primer fallecimiento en el país por esta enfermedad también fue un médico pensionado. Su nombre era Roberto Antonio Galva, un médico cirujano de tórax pediátrico que trabajó en el Hospital de Alajuela. También fue jefe de cirugía vascular del Hospital Nacional de Niños y gerente médico de La Caja. Galva adquirió la enfermedad de uno de sus 13 hijos, mujer que trabajaba como enfermera junto con el doctor Albernas en el Hospital San Rafael de Alajuela. Si bien ambos médicos no fueron contagiados en el cumplimiento de sus deberes, el colegio de médicos sí lamenta la situación y pide a sus agremiados extremas medidas de protección para evitar más fallecimientos. Estamos dolidos, evidentemente, son dos muy queridos colegas y nos duele muchísimo que haya sucedido. Y ante esa perspectiva y viendo la situación a nivel internacional, es nuestra preocupación por buscar los mecanismos de protección para el médico. El país contabiliza hasta el momento seis muertes por COVID-19, dos adultos mayores de 87 años, uno de 45 años, uno de 84 años, otro de 69 y el más reciente, el doctor Albernas, de 54. El Centro Nacional de Rehabilitación mantiene en sus instalaciones a cuatro pacientes con COVID-19 y hasta hoy ha atendido a 17 personas con el virus. La periodista Melisa Valerio se encuentra con Roberto Aguilar, director del Cenare, para ampliarnos esta información. Melisa, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos de Costa Rica Noticias. Como pueden observar, tengo mi cara protegida y es que nos encontramos en el Centro Nacional de Rehabilitación, Cenare, lugar que actualmente lleva a cabo una unidad especializada para atender a pacientes con COVID. Para hablarnos un poquito de cuál es la situación actual que se vive en este momento, en este centro, me encuentro con su director, Roberto Aguilar Tazara, de profesión médico-fisiatra, que nos va a contar un poco sobre la situación. Y es que hoy, aparte de ser el director del Cenare, está a cargo de esta unidad especializada. Muy buenas tardes, don Roberto, muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de poderme dirigir a todos ustedes. ¿Cuál es la situación actual del Cenare? ¿Cuántas personas con COVID hay aquí? La situación actual es que tenemos capacidad ya instalada para 88 camas, 88 pacientes. En este momento tenemos cuatro personas hospitalizadas y esto es gracias a las medidas que se han tomado por parte del gobierno. Ahora, ojalá nosotros nunca tengamos que hacer uso de las 88 camas, pero por el momento tenemos cuatro pacientes. Cuatro pacientes que no son los mismos pacientes que hemos tenido desde que empezamos. Nos hemos tenido muchos egresos, pacientes que vienen, que van, además de que estamos contribuyendo con una unidad de traslado especializada para trasladar pacientes, digamos, de un centro a otro que no necesariamente sea el Cenare. ¿Cuánto es el personal médico que está trabajando, tanto para Cenare como siempre existido y ahora con esta situación del COVID? Sí, el Cenare son 500 funcionarios. De estos 500 funcionarios, unos pocos tuvimos que trasladarlos a otros centros porque no podían ya elaborar con nosotros por las características ahorita del centro. Y se han contratado aproximadamente 250 personas adicionales. O sea, en total más o menos somos como 750 funcionarios que se ha manejado muy mal, que ahora somos 1,350, eso no es así. Y además de esos 750 funcionarios, no solamente se dedican a atender a estos pacientes COVID, ¿verdad? Está toda una logística de recursos humanos, de compra, de cómo se llama, de licitaciones. La parte administrativa está con mucho trabajo en este momento. Y además el Cenare sigue funcionando. La parte de rehabilitación sigue funcionando, con la parte de fisiatría, de terapias, física, ocupacional, de lenguaje. El hospital de día que implementamos para, digamos, atender a los pacientes que anteriormente hospitalizábamos. Y para eso estamos ahorita usando instalaciones del INSS. Y además ahora estamos en conversación y nos van a facilitar unas instalaciones del Hospital México. Y con esto vamos a dar una atención todavía de mucho más calidad a nuestros pacientes. Entonces, la idea de que 750 personas hay ahorita para sólo atender a los pacientes COVID no es así. O sea, nosotros atendemos un montón de situaciones más en este momento con los funcionarios que tenemos, ¿verdad? Precisamente ha habido mucha crítica, por decirlo así, a la institución. Porque dicen, hay dos, tres personas internadas por COVID y ha sido toda una logística. Se invirtieron en la caja, invirtió más de dos millones de dólares en la reestructuración del Cenare. ¿Qué decirle a esa gente que critica la situación y dice, para dos pacientes, ¿para qué dos millones de dólares, por ejemplo? Bueno, porque no son dos pacientes nada más. O sea, en este momento lo que estamos promoviendo es una capacidad instalada para lo que puede venir. En España tenían más o menos como 200 pacientes y a las dos semanas tenían un montón de muertos y un montón de pacientes. Eso puede suceder aquí en cualquier momento. O sea, la gente piensa que esto ya está terminando y esto no está terminando. No vamos ni empezando. O sea, esto puede ponerse de verdad muy mal. Y la verdad es que si la caja y todo esto no se hubiera hecho y viene esa cima en la curva, nos criticarían por no haber tomado acciones. Yo creo que las acciones que se tomen no están de más. Esto es lo que se llama administración o gestión de riesgo, ¿verdad? Donde nos estamos preparando para lo peor, esperando ojalá lo mejor, ¿verdad? Porque uno le pide a Dios que realmente nada de esto pase. Ahora, si nada de esto pasa, no es que lo que se invirtió va a quedar mal. O sea, lo que se ha invertido va a estar en favor de las personas con discapacidad que nosotros atendemos aquí en el Senare. Y mucho del equipamiento se distribuye entre los hospitales para seguir atendiendo todas las cosas que se siguen atendiendo y va a ir en pro de las personas. Ahora, las personas no es que aquí están ociosas ni nada por el estilo. O sea, aquí estamos atendiendo, como le digo, un montón de casos. La gente dice, bueno, tienen dos pacientes. Nosotros tenemos realmente por el momento ya 17 incidentes. Incidentes es traslados al Senare o traslados de un hospital a otro donde le damos una seguridad en ruta al paciente para que llegue bien, para que no vaya a pasar nada en ruta. O sea, realmente el trabajo que se está haciendo no se debe valorar solo entre la cantidad de pacientes que estamos internando, sino en el trabajo que estamos realizando en este momento. Y el trabajo de capacitación también. La capacitación es continua. Y es continua porque el virus nos va mostrando todos los días cosas nuevas. Y esas cosas nuevas hay que irlas valorando, retomando. Y todo eso va en pro de la salud y la seguridad de las personas. En este momento podemos estar tranquilos de que si explota la curva tenemos un colchón bastante bueno en el Senare para poder atender muchos pacientes, tener hospitalizados al mismo tiempo muchos pacientes. Gracias a Dios no ha pasado. Si la gente no toma las medidas del gobierno, las restricciones y todo lo que nos han dicho, lo que puede pasar es que explote de tal manera que ni siquiera con esto sea suficiente. Y ese era el temor que nosotros teníamos. Pero al ser una pandemia, al ser una emergencia, nosotros no tenemos certeza de qué va a pasar o en qué momento va a pasar. Pero sabemos que ha pasado cosas malas en otros lugares, cosas muy severas, y no podemos nosotros jugarnos el chance de que no, a nosotros no nos va a pasar nada. No prepararnos, no hacer ninguna inversión. Y después las consecuencias no es plata, es vidas. Y las vidas no tienen precio, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor, por atendernos acá en el Senare. Muchísimas gracias a ustedes por venir y bienvenido siempre a su casa. Muchísimas gracias al doctor Roberto Aguilar Tazara, como les mencionaba, director del Senare. Mencionar que no es antiguo Senare, sigue siendo Senare, solo que con una unidad especializada para pacientes COVID. Recapitular, actualmente cuatro pacientes con COVID se encuentran en este lugar. Desde su existencia han sido 17 incidentes. Y bueno, su capacidad máxima es 88 personas. Esperemos que no se supere, no lleguemos a tener que buscar otras opciones. Este es un reporte de Melisa Valerio con Erick Chávez en las cámaras. Muchísimas gracias y sigan ustedes con más de Costa Rica Noticias. Gracias, Melisa, por el detalle de la información. Perder a un familiar por COVID-19 es violento y abrupto. Ante la imposibilidad de despedirse de sus seres queridos, las personas no les queda más que aferrarse a su fortaleza. Fortaleza es la característica que las personas deben tener en tiempos de crisis, en especial si un familiar muere por COVID-19, ya que el acompañamiento, ritos religiosos y despedida del cuerpo no es igual. El Ministerio de Salud ha establecido protocolos muy estrictos en esta materia. Vamos a tener que amarrarnos el corazón, vamos a tener que estrujarnos el corazón. Vamos a tener que enfrentar la realidad. Esta enfermedad se va a llevar a algunos de nosotros y tenemos que prepararnos para una despedida diferente. No vamos a poder abrazar el cuerpo del que se ha ido. No podemos besar el cuerpo sin vida del que ya se fue. Cuando un paciente muere por COVID, el protocolo de manejo de cadáver es diferente. Y cuando la familia lo ve montarse a una ambulancia, es probable que no lo vean nunca más. El paciente lleva el protocolo de que en la misma cama donde fallece, se le mete en doble bolsa, se cierra, se les puede enseñar la carita, se vuelve a cerrar y se mete en el ataúd y se acabó la historia. Y es crudo y es difícil, pero no hay despedida, no hay cierre de ciclo. Es bastante violento y abrupto el perder un familiar por COVID. La doctora Rodríguez, quien ha visto de cerca el COVID-19 desde el Hospital de Alajuela, afirma que cada muerte en el país por este virus debe llevarnos a luto como sociedad. El duelo que tenemos que vivir ahora como sociedad, definitivamente sin ensay, no va a ser ni siquiera un duelo, porque esto lo tienen las familias que de verdad están sufriendo, que tener un familiar en una UCI, el no poder verlo, el tener que recibir noticias por teléfono, no sé, o sea, yo que he sido también usuaria como familiar, es muy duro tener uno un familiar en este momento en una UCI y no poder ni siquiera tener un acercamiento o poder un contacto, aunque sea mínimo. Costa Rica simplemente a veces me da la impresión de que no se siente aludida, ¿verdad? Porque no ven fosas comunes, porque la abuela no está llenando contenedores de cuerpos, entonces no pasa nada, ¿verdad? Marta Vindas González, Coordinadora Nacional de Psicología de la Caja, afirma que este escenario ha obligado a la institución a buscar asesoría en países como Francia o España para saber de primera mano cómo enfrentar este distanciamiento familia-paciente. La experta menciona que la imposibilidad de despedirse, de abrazar o tocar vuelve más difícil la muerte de un paciente, sin embargo, para disminuir el impacto de la lejanía por el COVID-19, han establecido el uso de la tecnología. Al no permitir la enfermedad estar en contacto, entonces tenemos que recurrir a la tecnología. En eso han sido de mucho apoyo todos los muchachos expertos en tecnología que nos han brindado las herramientas a nivel institucional, el edu, el CGI, etc., para poder hacer uso de la tecnología. ¿Se han utilizado tabletas o teléfonos celulares? Tabletas, teléfonos celulares, con lo que se tenga, se hace el trabajo. Eso fortalece la persona y para ellos es sumamente importante, sumamente reforzante. Especialistas en duelo o luto señalan que ante el dolor hay que reinventarse en tiempos de COVID-19, ya que las medidas de aislamiento y algunas prohibiciones también aplican para los fallecimientos por otras causas. Es decir, que estas difíciles situaciones deben afrontarse de una manera diferente, ya que el contacto físico, las reuniones de acompañamiento o ritos religiosos están suspendidos durante estos tiempos de crisis. El reinventarse tiene que ver con gestos como expresiones, como cartas, como los medios digitales, generar una página de Facebook en memoria a la persona, donde el resto de familiares, el resto de acompañantes colocan fotos, colocan imágenes, colocan mensajes para ese grupo familiar. Eventualmente, cuando esta emergencia pase, puede haber algún tipo de rituales muy parecidos a los que habíamos mencionado, como el conglomerarse, pero en este momento la ritualización nos pide más bien una participación, la música que le gustaba, las imágenes, los mensajes oficiales de la familia, los mensajes oficiales del grupo familiar, los rituales en memoria, este tipo de cosas. En Costa Rica han fallecido seis personas por este virus, mientras que fuera de las fronteras han muerto siete costarricenses por COVID-19. Aunado a esto, cada día hay nuevas defunciones por otro tipo de enfermedades. 12 con 20 minutos de la tarde, vamos a hacer un recorrido por las condiciones del tránsito de algunas principales vías de nuestro país. La rotonda Lavandera presenta condiciones bastante fluidas, eso sí, ahí como lo observamos en el horizonte, ya hay matices de lluvia, así que conductores, mucha precaución en este sector, además ráfagas fuertes de viento también para quienes transitan a las 12 con 21 minutos la rotonda Lavandera, gracias a cámarasvialescr.com. Nos trasladamos ahora al sector de La Uruca, a la altura de la Plaza de Deportes, condiciones similares de mucha fluidez, no presenta ningún problema de momento esta ruta en La Uruca, sin embargo, de la misma forma, ya la lluvia podría estar haciéndose presente en pocos minutos, así que precaución conductores y peatones también para que tomen las medidas y no lo sorprenda la lluvia. En el sector de la Ruta 1, a la altura del Castellan, de igual forma, en sentido San José-Alajuela y Alajuela-San José, no presenta ninguna complicación, totalmente fluido, superficie de rodaje seca y las condiciones favorables para quienes transitan a las 12 con 22 minutos este sector. Hacemos una pausa y regresamos con más información en Costa Rica Noticias. Amcham propone al gobierno reactivar la economía en medio de la pandemia. Juntos, limpiamos los juguetes, el control del tele, el play, la tableta y el celular. ¡Protegámonos en familia! PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República ¿Te perdiste alguno de los capítulos de la sazón que nos une el reality de gastronomía de Costa Rica? No hay problema, ahora podrás saborearla en tres tiempos. No te perdás la segunda parte de esta maratón y disfruta los capítulos 4, 5 y 6 el próximo domingo 26 de abril a las 2 de la tarde. Solo por 13. Costa Rica Televisión. Hola, bienvenidos a Promuévete Sin Ar Costa Rica Medios. El 13 te mantiene en forma, acción y movimiento desde tu casa con... Promuévete. Ahora en sus nuevos horarios, de lunes a viernes a las 5 y 30 de la mañana, 4 y 30 de la tarde y 8 y 30 de la noche. Los sábados y domingos a las 8 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, se suspenden los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular Chances desde el martes 24 de marzo y hasta nuevo aviso. La Junta de Protección Social insta al pueblo de Costa Rica a quedarse en casa. 12 con 23 minutos de la tarde. Gracias por permanecer en Sintonía de Costa Rica Noticias Edición al Mediodía. Recuerde que puede sintonizarnos también a través de 115 Costa Rica Radio. Con números en rojo, la Caja Costarricense del Seguro Social urgió este miércoles al presidente de la República y parte de su equipo económico a hacer un plan para afrontar la crisis financiera de esta entidad. En una reunión con el presidente Carlos Alvarado, este miércoles, los directivos de la Caja Costarricense del Seguro Social advirtieron sobre la crítica e insostenible condición financiera de la entidad aseguradora. Según los datos de morosidad de la Caja, al 31 de marzo del 2020 existe un total de 16.895 patronos morosos activos que deben 74.182 millones de colones a la Caja. A la misma fecha hay un total de 115.045 trabajadores independientes activos y que deben un total de 210.118 millones de colones. A esto debemos sumarle la deuda tradicional del gobierno con la institución que consta de 1.6 billones de colones. Además, el Estado también presenta una deuda de 5.6 billones de colones luego de haber perdido un juicio encabezado por el diputado José María Villalta en el tema de la operación de los Ceballos. Pero esto no es todo, pues en el mes de marzo la Junta Directiva de la Caja aprobó una reducción de un 75% en la base mínima contributiva vigente en el Seguro de Salud y en el de pensiones durante los siguientes tres meses, esto debido a la pandemia. Buscando soluciones a esta crisis, la Junta Directiva de la Caja realizó una propuesta que fue presentada al ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, al presidente del Banco Central, Rodrigo Cuero, y al mandatario, Carlos Alvarado. Y elaboramos una propuesta que le presentamos al señor ministro y al presidente y a toda la gente que estaba ahí. Nuestra propuesta consiste en que el gobierno, tal y como está autorizado por ley, emitiera bonos a muy largo plazo con una baja tasa de interés, que el Banco Central los adquiriera, y conforme a un flujo de necesidades financieras de la institución que podíamos discutir juntamente, pues el Banco Central fuera entregándole a la caja el dinero de esos bonos que iba comprando paulatinamente. Tras el planteamiento de la Junta Directiva, el ministro de Hacienda indicó que él no podía quebrar al país para evitar que quebrara la caja. Entre tanto, la respuesta del presidente del Banco Central fue que ese proyecto no podía ejecutarse, según señaló de bandas. Yo esperaba que el señor ministro de Hacienda nos iba a plantear algunas soluciones. Mi sorpresa fue que dijo que no, que no se podía hacer nada. Nosotros, por parte de la Junta Directiva, hicimos un trabajo intenso, habíamos trabajado en comisiones, sin embargo, la respuesta del presidente ejecutivo del Banco Central es que eso no se podía, y el ministro de Hacienda dijo que por su parte no tenía ingresos para poder hacer esto, y que no podía quebrar al país para impedir que se quebrara la caja. Quien situó una iniciativa para buscar atacar el problema fue el presidente de la República, Carlos Alvarado, quien propuso elaborar una comisión mixta, propuesta que se está analizando en este momento. Sí, el presidente fue más conciliatorio y dijo que, incluso una expresión interesante, dice, mire, los técnicos siempre dicen que no, pero aquí hay que buscar una solución, y propuso crear una comisión mixta y que trabaje en busca de esa solución. Hoy lo va a ver la Junta Directiva de la Caja, porque hoy hay sesión ordinaria de la Junta Directiva de la Caja, entonces ahí lo vamos a ver. Estoy seguro que aprobaremos, apoyaremos la creación de la comisión mixta. A lo largo del día buscamos la reacción, tanto de presidencia como del ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central. Sin embargo, los departamentos de prensa de los tres no señalaron que se gestionó la consulta a cada uno de ellos, pero que no obtuvieron respuesta, al menos al cierre de esta edición, por parte de los jerarcas. Banco Popular presenta el tipo de cambio del dólar para este jueves. La compra en 564 colones con 68 céntimos y la venta en 571 colones con 9 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Amcham propone al gobierno de reactivar la economía en medio de la pandemia generada por el COVID-19. La Cámara Norteamericana dijo que es importante que no haya más impuestos, se reforme el Estado, se genere empleo público. La Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, Amcham, le propuso al gobierno reabrir ordenada y estratégicamente el país en medio de la crisis sanitaria. La presidenta de esta organización empresarial considera que se debe hacer mediante un testing proactivo, unido a un sistema de información que detenga y aísle los casos positivos del COVID-19. Amcham asegura que este objetivo también se logra contando con un sistema de información robusto, flexibilizando las restricciones a los negocios, manteniendo el distanciamiento social y las medidas de protección personal. Además, dijo que es importante que no haya más impuestos, se reforme el Estado, se genere empleo público y se proponga un plan de reactivación económica. Amcham está proponiendo al gobierno reabrir Costa Rica y para eso proponemos cuatro ejes fundamentales de trabajo. Uno, testing proactivo y descentralizado para poder controlar el virus. Dos, no más impuestos de ningún tipo que no permitan a las empresas poder reactivarse. Tres, reforma del Estado y empleo público para poder acompañar y ser solidarios en este proceso. Y cuatro, y el más importante, que se pueda crear una comisión fiscal para que puedan generarse incentivos a las empresas que puedan reactivar los contratos de trabajo. Y finalmente, que se pueda priorizar la aprobación del proyecto de monadas flexibles que les permita a las empresas poder atraer a su talento más rápidamente. El economista Gerardo Corrales considera que las iniciativas relacionadas con la propuesta son interesantes en cuanto a las pruebas masivas y descentralizadas. Sin embargo, considera que se deben discutir las propuestas relacionadas con la reforma al Estado, empleo público y la reactivación económica. Me parece que si la unión de cámaras tomó la decisión de conformar un grupo de economistas para proponer medidas, pues las distintas cámaras deberían someter a ese foro sus ideas, sus planteamientos, con el propósito de presentar una solución integral al gobierno de la República para su consideración. Todas estas ideas son bienvenidas, pero ojalá que se pudiesen consolidar y aglomerar según las distintas actividades y los impactos que se está teniendo en cada una de ellas. Amcham también propuso crear una comisión fiscal para la reactivación económica, enfocada en buscar recursos que nos permitan administrar la deuda, subsidiar sectores afectados con préstamos a tasas y plazas convenientes. 376 cooperativas buscan alternativas para enfrentar la pandemia generada por COVID-19. De forma virtual, estas instituciones celebran 77 años de cooperativismo. En medio de retos y desafíos, las cooperativas celebran esta semana y de forma virtual los 77 años del cooperativismo, siendo el tema principal la lucha contra el COVID-19 por medio de la generación de empleo y el ofrecimiento de productos y servicios. El gerente general de Coneléctrica recordó que el sector eléctrico es un motor de desarrollo que ha producido energía a través de fuentes limpias. Quiero contarles que de parte de las cooperativas de electrificación rural de Costa Rica, COPE Lesca, COPE Guanacaste, COPE Santos y COPE Faro Ruiz, hemos venido trabajando de forma normal, siempre tratando de mantener el servicio de distribución de energía, de generación de energía para que en estos momentos que estamos viviendo con el COVID-19, todos nuestros asociados y todos los consumidores de energía que ya sea trabajan desde sus casas o están en sus casas o trabajando en sus oficinas por sus situaciones particulares, pues reciban el servicio tanto de electricidad como de internet o televisión por cable de una manera normal. En el movimiento cooperativo, las mujeres han logrado la equidad de género, además del empoderamiento empresarial y político, aunque siguen siendo las más desempleadas. Quiero instarlos a que nos acompañen hoy en la celebración del Día Nacional de la Mujer Cooperativista en el marco de la Semana Nacional del Cooperativismo. Nuestro objetivo es impulsar la participación de las mujeres cooperativistas, tomando en cuenta la diversidad, la cultura y el liderazgo en las organizaciones que vayan a contribuir en el empoderamiento económico empresarial de las mujeres. Esto como una medida para atender la emergencia nacional causada por la pandemia COVID-19. Como parte de las actividades en la Semana del Cooperativismo, el CONACOP ofrecerá virtualmente conversatorios, charlas y los foros relacionados con el COVID-19. Esta semana estamos celebrando la Semana Nacional del Cooperativismo. Dada la coyuntura que hemos tenido con la pandemia, se está haciendo de manera virtual, haciendo exposiciones para que puedan llegar a todas las cooperativas del país y la puedan seguir desde sus casas, siguiendo en mucho el protocolo que nos ha pedido el gobierno con respecto a la atención de la emergencia. Y le hemos pedido a todos nuestros asociados y asociadas que se mantengan en sus casas. Se ha promovido el teletrabajo, las cooperativas han ayudado en general a que la gente pueda tener alimentos en sus casas. El último Censo Nacional Cooperativo reveló que uno de cada cinco ciudadanos está asociado a alguna cooperativa. Este 2020, con eléctricas y con salud, son las dedicadas a la Semana Nacional del Cooperativismo. 12.35 minutos de la tarde, hacemos una nueva pausa y regresamos con más información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Quédense con nosotros. Vecinos de Paso Canoas se niegan a la creación del Centro para Migrantes. El día que enseñaste tu receta favorita, el día que terminaste ese libro, cuando el aislamiento pase, ¿qué querés recordar? Hay un mundo de posibilidades. Aprovechalas. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Gabriel, Dani y Javi son tres hermanos que con ayuda de su abuelita viven grandes aventuras. Mientras combaten fantásticos seres que son parte de las tradiciones chicas. Tremendas leyendas. Véalas en 13 Costa Rica Televisión. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? Sinarte escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios. Un contacto directo entre el SINART y vos. ¡Hagamos un horario con actividades escolares y recreativas para compartir en casa y con nuestra familia! ¡Protegámonos en familia! PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Regresamos con más información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía, 12, 36 minutos de la tarde. Este jueves, en nuestra sección Animales en Libertad, le presentamos al mosquito, el causante de miles de enfermedades en el mundo. Son los mosquitos hembras quienes pican a los seres humanos y animales. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Hoy le contamos las principales curiosidades de los mosquitos, cuyo nombre científico es CULICIDAE, para empezar le contamos que los mosquitos tienen dientes, su predilección por zumbar alrededor de su cabeza es porque detectan el dióxido de carbono que expelemos al respirar, pero también se ven atraídos por el sudor y otros olores humanos, incluso les atraen algunos perfumes. Transmiten muchas enfermedades como el dengue, el zika y la malaria. También son responsables de más muertes de las que provocaron las dos guerras mundiales juntas, se estima que provocan 750 mil muertes por año en todo el mundo. Los mosquitos machos no atacan a las personas, esto solamente lo hacen las hembras. Los mosquitos son más activos durante las noches de luna llena. Se sabe que los mosquitos prefieren picar a una mujer que a un hombre, y prefieren a las rubias más que a las morenas. Tienen un cuerpo alargado y un tamaño que por lo general no supera los 15 milímetros. Tienen una esperanza de vida entre los 10 y 15 días. En actualidad se contabilizan unas 3.500 especies que habitan en buena parte del planeta. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Los vecinos de Barrio El Carmen de Paso Canoas se encuentran en desacuerdo por la creación del Centro para Migrantes. La creación del Centro de Atención para Migrantes tiene disconforme a la comunidad de Barrio El Carmen de Corredores en la zona sur. En una reunión sostenida con miembros de Migración y Dinadeco, donde explicaron los alcances y el tipo de obra que se habilitará en las instalaciones de la antigua fábrica de lápices Maderín Eco, los ciudadanos manifestaron que no traerá ningún beneficio este centro y que ellos más bien esperan que se generen fuentes de empleo en la zona, además de estar preocupados por la situación actual de salud mundial que se vive por el COVID-19. La posición de la sesión de desarrollo integral de la comunidad de Barrio El Carmen, respaldando la opinión de la mayoría de los vecinos, los cuales fueron censados y se les ha tomado opinión a todos, respaldando la opinión de la asamblea que se realizó en conjunto con Dinadeco y la gente de la Dirección General de Migración. Estamos en contra completamente, no estamos de acuerdo con el proyecto del albergue o de la zona de paso para migrantes, como le llaman ellos. Nosotros nos oponemos a este proyecto. En sí, el municipio, la municipalidad, el consejo municipal está en contra y ha dado al alcalde un periodo de tiempo de un año para que él desarrolle algún tipo de actividad en las antiguas instalaciones de la fábrica de lápices. Cabe recalcar que las instalaciones tenemos cerca de dos años y medio. De que están desocupadas, antes tenían un rótulo de se vende, era de alguien, entonces no se puede decir que tienen, digamos, tanto tiempo las instalaciones, digamos, de estar desocupadas y de que no se les haya prestado la debida atención. Se ha intentado conocer la versión por parte del alcalde de Corredores, Carlos Viales, durante tres días, pero no ha respondido nuestras llamadas y mensajes. Sin embargo, detalló su posición en la red social Facebook. Al respecto, menciona, Es importante aclarar que ni la municipalidad ni la alcaldía aprueban el proyecto. Hay acuerdos municipales que respaldan nuestra decisión. Migración construye sin permisos y estamos haciendo el reclamo. Es conocida nuestra oposición a este proyecto directamente del gobierno de la república. De acuerdo con Daguer Hernández, subdirector de migración, este centro traerá fuentes de empleo, principalmente por el sistema de contratación de los servicios que se ajustó en migración en los diferentes lugares del país. Un centro de este tipo, como el que pensamos construir en la zona sur, va a tener no solamente el tema de migrantes, sino tiene el tema de atención con pasaportes, tiene el tema de servicios migratorios migratorios. Todos los servicios de migración van a ser trasladados a ese lugar. Incluso, algunos otros funcionarios que están entregados en la zona o que tienen oficinas pequeñas podrían ser trasladados a ese lugar. Ese lugar se va a volver en el centro de la dirección de migración y extranjería en la zona sur. Entonces, va a ser un foco de atracción y un foco de atención. Asimismo, tenemos un compromiso para hacer la contracción del servicio de seguridad de la comunidad, del servicio de limpieza de la comunidad, el servicio de todos los servicios vinculados que nosotros los contratamos. Empresas privadas van a ser contratados primordialmente empresas de la comunidad. El temor crece en la comunidad principalmente porque en Panamá se encuentran 2.600 migrantes y de acuerdo con las autoridades del país vecino, existe una nula posibilidad de contener el flujo migratorio de las personas extrarregionales que permanecen en su país, quienes ingresan vía terrestre y marítima, además de la preocupación por el contagio de al menos 40 personas con el COVID-19. Hernández, subdirector de Migración Extranjería de Costa Rica, aclaró que el ingreso de los migrantes no se dará al país y no existe ningún acuerdo tomado al respecto para permitir el paso de los mismos. Primero, los 2.000 migrantes o 2.600 migrantes, como menciona usted, que están en Panamá, continúan en Panamá y continuarán en Panamá porque todas las fronteras de la región están cerradas, incluidas las de Panamá, las de Costa Rica, y no se ha tomado ninguna decisión al contrario. Luego, ese es un flujo que ha pasado en ocasiones anteriores. Nosotros a nivel de la región tenemos un tránsito controlado con Panamá, que ha sucedido desde el 2015-2016 el tránsito controlado, y ese es un flujo que se ha dado en muchos meses y en varios meses anteriores. Sin embargo, ahorita que las fronteras están cerradas, mantenemos las fronteras cerradas y no se va a dar el tránsito de estas personas. Las fronteras de Costa Rica permanecerán cerradas al menos hasta el mes de mayo y no se dará permiso para el flujo migratorio. Los chiles ya cuentan con el hospital móvil para reforzar la tensión frente a la pandemia del coronavirus. Esa será información con la que estaremos regresando luego de la pausa comercial y ya volvemos con más en Costa Rica Noticias. China aumentó en 30 millones el aporte a la OMS. En las montañas de Colombia, miles de cuerpos de inocentes descansan disfrazados de guerrilleros para hacerlos pasar como bajas, mientras familias piden justicia por lo que llama un complejo montaje del Ejército Nacional. Yo cogí el rostro de él en mis manos y le dije, mi amor, tú pusiste tu vida, ahora tu mamá pondrá lo que le queda de vida para una lucha diferente. La Santa Misa oficiado por su santidad, el Papa Francisco, desde la capilla de la Casa Santa Marta en el Vaticano, todos los días a las cinco y veinticinco de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Será eso cierto que dicen que la risa cura? La risa también nos hace llorar, pero de cosas bonitas. Así es, mañana vamos a tener risoterapia aquí en nuestro Café Nacional. Acompáñanos y vamos a reír en grande. Una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro, un pueblo en marcha pero sin apuros, Costa Rica. 12.46 minutos de la tarde, regresamos con más información en Costa Rica Noticias, como se lo mencionamos antes de la pausa comercial, los chiles ya cuentan con el hospital móvil para reforzar la atención frente a la pandemia del coronavirus. En estas instalaciones se atenderán emergencias no relacionadas con COVID-19. Los chiles frontera norte nos hemos venido hoy a dar cobertura a la gira que ha hecho el señor presidente Carlos Alvarado Quesada acá a este sector donde ha podido no solo ver, verificar el trabajo policial que realizan los diferentes cuerpos que trabajan en conjunto acá para vigilar fronteras, sino también el trabajo que se ha hecho por parte de la Caja Costalvicense de Seguro Social y el Ministerio de Salud con la instalación de esta que saca al fondo, a mis espaldas, de una unidad de móvil, de un hospital móvil que tiene una variedad de capacidades importantes que van a beneficiar justamente en atención de pacientes del servicio de emergencias del hospital de los chiles. Así lucen los tres módulos instalados en el hospital móvil en los chiles que servirá para atender a las personas en emergencias, pero con patologías no relacionadas a síntomas respiratorios o casos sospechosos de COVID, lo que permitirá que el hospital los chiles reconvierta su infraestructura fija para la hospitalización de pacientes COVID-19. Esta estructura se instaló en tiempo récord de tres días, con esto el hospital los chiles duplicará su capacidad. Tendrá una sala de shock, otra de partos para pacientes COVID-19 y tres espacios de aislamiento. En su visita a la zona fronteriza con Nicaragua, donde también se inspeccionó el nuevo puesto de vigilancia aérea junto a la vicepresidenta Epsi Campbell, el ministro de Seguridad Michael Soto y el gerente médico de la Caja Mario Ruiz. El presidente de la República, Carlos Alvarado, aseguró que estas son medidas que se toman para que la falta de acción de otros gobiernos ante la pandemia no entorpezcan lo realizado por Costa Rica. Costa Rica ha hecho un gran esfuerzo como país para contener la propagación de este virus, pero no queremos que ese gran esfuerzo se vea mermado por gobiernos que no han tomado las mismas acciones y por eso estamos tomando esas acciones para protegernos como país. Por otro lado, en esta gira Michael Soto, ministro de Seguridad, afirmó que pese a que el cierre de las fronteras llega hasta el próximo 15 de mayo, la vigilancia rigurosa se extenderá por un periodo más. ...alguna vamos a extender, aunque el tema pandémico puede en algún momento ya bajar completamente, esperemos de Dios, lo cierto es que el tema policial sí lo sostendríamos un periodo más, así reforzado, un periodo más después de que termine el tema. Iremos dando fechas, pero esas fechas no necesariamente son las finalizaciones, sino tienen que ver con estrategia y con lo mismo. ...también Carlos Alvarado y los jerarcas pudieron observar el funcionamiento del equipo de drones que están utilizando para vigilar desde el aire los lugares más remotos de la zona fronteriza. Pasamos a información en el plano internacional. A pocos días de que Estados Unidos anunciara el retiro de su contribución a la Organización Mundial de la Salud, China incrementó en 30 millones el aporte a ese ente mundial. China informó el jueves que aportará 30 millones de dólares adicionales a la Organización Mundial de la Salud. Pekín, que ya había donado 20 millones de dólares a la organización, dijo que el dinero servirá para la prevención y control de la pandemia del nuevo coronavirus y para apoyar la mejora de los sistemas de salud en los países en desarrollo. Apoyar a la OMS en este momento crítico en la lucha mundial contra la epidemia es defender los ideales y principios del multilateralismo y defender el estatus y la autoridad de las Naciones Unidas. El virus es el enemigo común de la humanidad y la comunidad internacional solo puede ganar la guerra si trabaja en conjunto. La contribución de China a la OMS refleja el apoyo y la confianza del gobierno y el pueblo chino a la OMS, así como su contribución a la causa de la salud pública mundial y la lucha global contra la epidemia. El anuncio se da pocos días después de que Estados Unidos resolviese suspender su contribución a la OMS, acusándola de encubrir la gravedad del brote de coronavirus en China antes de que se extendiera por todo el mundo. Washington es el principal financiador de este organismo del Sistema de Naciones Unidas, al que otorgó 400 millones de dólares el año pasado. El anuncio se da pocos días después de que Estados Unidos se da pocos días después de que Estados Unidos